Señor Presidente, señor Ministro de Vivienda, señora Ministra de Educación, representante de las empresas que están trabajando obras por impuestos, bienvenidos todos. Hoy es un día especial para el trabajo que estamos haciendo de recuperar la inversión pública. Como ustedes saben, la inversión pública en los últimos dos años ha estado por debajo de los niveles que esperábamos. Este año queremos que la inversión pública regrese a niveles positivos. La meta que tenemos es que la inversión pública crezca a doble dígito. Para que la inversión pública crezca a doble dígito necesitamos varias cosas. Una de las que habíamos identificado es que necesitamos un nuevo marco legal que nos permita ejecutar mejor. Para eso pedimos facultades legislativas. El Congreso nos otorgó facultades legislativas. Y hay cuatro instrumentos de inversión que se aprobaron a través de estas leyes que ya han sido publicadas. Uno tiene que ver con el nuevo sistema de inversión pública, InviertePE. El segundo, el tema que nos convoca hoy, que es el nuevo reglamento de obras por impuestos. Uno tercero, que tiene que ver con la nueva ley de APPs. Y uno cuarto, con una nueva ley para las contrataciones del sector público. Son cuatro herramientas que hoy se han convertido en ley. Después de publicar las leyes hay que reglamentar. Ya nosotros hemos avanzado en ese proceso. Y los hemos convocado hoy porque ya hemos terminado la elaboración del reglamento de obras por impuestos. Obras por impuestos es un sistema que se creó en el 2008. Inicialmente tuvo ejecuciones entre 10 y 20 millones. Después se subió a niveles de casi 600 millones de ejecución. Nosotros con este reglamento y con el compromiso de la empresa privada queremos lograr ejecuciones de 1.600 millones de soles por año. Hay algunos cambios importantes en este reglamento que va a firmar el presidente de la República. Uno primero, tiene que ver con que hay nuevos temas en los cuales se puede hacer obras por impuestos. A los ya conocidos, educación, vivienda, carreteras, se ha sumado electrificación rural, se ha sumado pesca, habilitación urbana, protección social, desarrollo social, transportes, comunicaciones y justicia. Es decir, hemos ampliado las posibilidades de hacer obras por impuestos. Luego también se ha dado mayor disponibilidad presupuestal para los gobiernos subnacionales. Además, se ha simplificado el proceso de evaluación para hacerlo más ágil. Se ha priorizado dentro de los recursos de los gobiernos regionales y locales el pago para las obras por impuestos. Y además, damos un marco de seguridad mayor para que se ejecuten este tipo de obras. Hoy, más temprano, estábamos justamente revisando con el ministro de Vivienda y Saneamiento los objetivos que tenemos en saneamiento, que son importantes. Queremos ampliar la cobertura de 89% a 97% de agua y en saneamiento de 75% a 94%. Para lograr este cierre de brechas... Para lograr este cierre de brechas... Queremos ampliar la cobertura de 89% a 95% 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 Vamos a ver. 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 Vamos a ver.